Jodito el año yo espero Llegué febrero para chayar Jodito el año yo espero Llegué febrero para chayar Con la chinita más linda Con los amigos pa'l carnaval Con la chinita más linda Con los amigos pa'l carnaval ¿Cómo que no se va a hacer? ¿Cómo que no se va a hacer? Si llega febrero Y toda la rioja quiere volver A chayar como debe ser Harina y alba, camino pa' beber A chayar como debe ser Harina y alba, camino pa' beber Todito el año yo espero Llegué febrero Para chayar Para chayar Todito el año yo espero Llegué febrero para chayar Con la chinita más linda Con los amigos pa'l carnaval Con la chinita más linda Con los amigos pa'l carnaval ¿Cómo que no se va a hacer? ¿Cómo que no se va a hacer? Si llega febrero Y toda la rioja quiere volver A chayar como debe ser Harina y alba, camino pa' beber A chayar como debe ser Harina y alba, camino pa' beber A chayar como debe ser Harina y alba, camino pa' beber A chayar como tiene que ser Harina y alba, camino pa' beber Y eso ¡Cumbia! ¡Carol! ¡Sube, sube!